No, huevo, porque puedo volver a cerrar la boca. Me culean y luego me matan. ¿Você quer procurar por informações aquí? Yo estoy viendo un estojo de armas Voy a combinar con mis bordas El helicóptero de la unidad, en patrulla Mierda, tenemos compañía El drone está en el cielo Avistei un alvo, hay mucha gente alrededor de él Estoy en la posición, voy a buscar una buena posición Alvo marcado Entendido, alvo localizado Alvo abatido Todo limpio Voy a pilotar Acelera, cara Una mina de plata El Santa Blanca tomó todas en esta región Contrató a Barbetos Plata para cuidar de la mineración para ellos Para un mineroador ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cualquier chef es una mierda cuando se está a casi 2 kilómetros de la superficie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no No, no se wacca No, no, no No, no No se wacca No se wacca ¿Quieres? Pues a mamar, no puedo, como ese por acá Es que va a pasar un rato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Después de matarnos, puedes ver si vingar. Cuando crea acolhones. No más. Yo le digo a él. Me deja vivir. Por más que me guste de zoar con esos cusones, a partir de mí me parece que no deberíamos haber dejado él ir. No, cara. A humilación es peor que una bala para un cara machón como él. Los rebeldes van a amar eso. Amigos, por su causa, nosotros adquirimos recursos que estábamos necesitando desesperadamente. A Bolívia necesita que sus fuerzas sean potentes y, francamente, Pac, nosotros también. Logo, nuestra fuerza de guerrilla se tornará un verdadero exército permanente. O tipo de exército que conquista vitórias totais. Muchas gracias. Olha só isso. A Nidia compra maquiagem dela online. Essa nota fiscal tem endereço de entrega? Ora, tem sim. Aposto que ela fez o pedido de um computador nesse local. Se a gente hackear ele, podemos descobrir todo tipo de sujeira sobre ela. Boa ideia. Vamos lá. Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois. Tem um estojo de armas aqui. Maneiro. Eu posso usar isso aqui. Que servido. Maneiro. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.